Bueno, el día de ayer tuvimos el primer encuentro del NOA de la Línea Nacional Renovación Peronista con la presencia del Coordinador General de la Nación, el compañero David Álvarez que en la actualidad cumple la función dentro del Ministerio de Obras Públicas como asesor del Ministro. Y por supuesto también destaco que estuvieron presentes compañeros de La Rioja, de Jujuy, de Tucumán, de Salta y compañeros de todo el territorio provincial de Catamarca. La importancia es que nosotros estamos debatiendo en base a lo que es el cimiento de nuestro partido. Volviendo a las bases y poniendo en el tapete las 20 verdades que nos legó Perón donde tenemos que interpretar lo que el pueblo quiere porque nosotros venimos de un proceso electoral a nivel nacional donde no nos ha ido bien entonces quiere decir que hay que volver a las bases y a partir de esa instancia salir a conquistar y a enamorar todos los argentinos porque nuestro movimiento siempre le brindó lo mejor al pueblo argentino. Los compañeros con mucha satisfacción puedo decir que me han otorgado la presidencia de dicha mesa y por lo tanto tengo una doble responsabilidad ahora, no solamente con lo que vengo desarrollando en Catamarca sino también seguir tomando contacto con otros actores en las diferentes provincias. Justamente cada una de las provincias y también va a ser lo propio Catamarca es formar las mesas provinciales y salir a trabajar y ver a los compañeros y ver a aquellos hombres y mujeres que piensan como nosotros y que no están activos en política y que muchas veces se esperan que vaya algún dirigente y los convoque bueno, esa tarea nosotros la vamos a desarrollar. Perfecto. Perfecto.